¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, en el día de hoy, en el hermoso día de verano que es hoy, nos vamos a referir un poco a los problemas de obesidad que encontramos que tenemos acá en Australia, ¿no? Estamos en un país donde, bueno, de repente sobrepasamos a países como América, relacionados con la gente obesa o la gente que está sobrepeso acá en Australia. Y bueno, podríamos ponernos a hablar un poco de por qué puede llegar a ser eso y cuáles son los problemas relacionados con la obesidad y por qué estamos gordos, por qué somos gordos comparados con el resto del mundo. Podemos hablar de un montón de temas relacionados con la dieta, relacionados con qué es lo que estamos haciendo, qué actividades quizás no estamos haciendo, que están causando quizás estos problemas. Bueno, hay varios estudios que demuestran que la dieta está increíblemente relacionada con los problemas de obesidad. Hay otros estudios que relacionan los problemas de obesidad más con no tanto la dieta, pero la actividad o la inactividad que uno hace o no hace. Y no solamente relacionado con ejercicio, hay varios estudios que se han hecho unos años atrás, demostrando que tenemos que mirar a la proporción de tiempo que estamos sentados adelante del televisor, porque hasta las personas que hacen ejercicio tres veces por semana, las personas que tienen actividad física en el trabajo, han demostrado que las horas que uno está sentado adelante del televisor, por ejemplo, o en muchos casos ahora, sentados adelante de la computadora, esas horas se calculan como siendo horas de problemas causando la obesidad. Y bueno, eso es interesante, porque uno se puede pensar cuánto tiempo me siento yo adelante del televisor o adelante de la computadora. Estoy ocho horas trabajando al día y, bueno, esas ocho horas, estoy quizás una hora me tomo para el almuerzo y esa una hora puede ser que esté sentada. ¿Qué es lo que estoy comiendo en el almuerzo? Entonces uno se pone a pensar que, después de todo, ¿qué está haciendo el resto del mundo para que la gente en Australia esté tan obesa, no? Bueno, vamos a tratar de buscar diferentes maneras de tratar de descubrir por qué es esto y durante las charlas que me gustaría hacer acá en HHTV, me gustaría relacionar mis charlas con qué podemos hacer para prevenir uno mismo, para prevenir estos problemas de obesidad en mi casa, con mi familia, quizás cuántas horas puedo ponerme a hacer yo ejercicio y ver un poquito menos de televisión o no estar una hora sentado delante de la computadora o mirando el internet o mirando mi joy favorito en televisión y cuánto de ese tiempo puedo salir a caminar o salir a hacer un poco de ejercicio. Y también vamos a hablar un poco de temas de dieta, qué deberíamos comer, qué no deberíamos comer. Y bueno, tratar de buscar una solución para nosotros para poder realmente prevenir el problema este que estamos teniendo. Y si empezamos cada uno, un poquito por poquito, puede ser que no lleguemos a ser el país más obeso del mundo hasta este momento. Bueno, me despido por ahora, pero espero encontrarlos de vuelta pronto para charlar un poco más de estos temas de obesidad y nutrición. Les habla Cecilia Aguilar, encantado, por HHTV.